Mientras a nivel nacional hubo una reducción del índice de homicidios en 2013, en Michoacán se registró un incremento del 27% al pasar de 755 a 961, reconoció Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Como decíamos, a nivel nacional durante 2013 hubo una reducción importante en el caso de los homicidios, casi 17% en homicidio doloso, hubo un incremento en el caso de Michoacán, alrededor de 27%. En el marco de su presentación en el seminario Prevención de la Violencia y Control Inteligente del Delito, el funcionario federal anunció que será en abril cuando comenzarán a ejecutarse 90 de los 250 millones de pesos que se etiquetaron para el rubro de prevención del delito en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas en Michoacán. El día de mañana van a la Ciudad de México responsables, tanto del gobierno del estado como del municipio, estamos trabajando en este proceso de diseño y de planeación. El compromiso es para que los recursos, los primeros recursos que implican estos cuatro municipios, que son casi 90 millones de pesos, estén ya en el estado en el mes de abril. Explicó que se llevan a cabo recorridos por diversas comunidades que conforman los polígonos de riesgo con la finalidad de definir las estrategias para la aplicación de recursos que se traduzcan en la disminución de violencia. La indicación que tenemos por parte del secretario es para un programa integral para el estado de Michoacán. Yo mencioné en la presentación básicamente cuáles son las regiones. Hay un conjunto de 27 municipios que son prioritarios porque son los que están en el acuerdo, pero el diseño que se está haciendo es para un programa integral para Michoacán e iremos anunciando en las próximas semanas la incorporación de nuevos municipios. Dijo que durante los recorridos realizados en distintos municipios han detectado violencia en el hogar y la escuela, así como el fenómeno de la migración. Tiene que ver con falta de posibilidad para el aprovechamiento del tiempo libre, fenómenos de violencia familiar, de violencia en el entorno escolar, en algunos casos falta de posibilidades de educación. Un problema importante en muchas zonas de Michoacán tiene que ver con la migración. Finalmente, Roberto Campa indicó que será en los próximos días cuando se informará oportunamente sobre la cantidad de recursos y las diversas acciones que se implementan a partir del segundo trimestre del presente año, lo cual, confío, se refleja además en una notable reducción del número de homicidios en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.